Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a trabajar un poco en el navegador por defecto que trae Windows 11 o Windows 10, que es Edge. ¿Qué les quiero enseñar hoy? Cómo ustedes pueden transmitir su pantalla de su computadora a un televisor sin necesidad de programas extraños y también sin utilizar siquiera algún programa de Windows. Es muy sencillo. El televisor tiene que estar conectada a la misma red Wi-Fi. Aquí, por ejemplo, tenemos una encuesta que yo quiero transmitir a mi televisor. ¿Qué debo hacer? En este caso, sencillamente me voy a ubicar aquí en esta parte de la pantalla y con mi mouse voy a dar clic derecho y aquí me va a salir transmitir multimedia al dispositivo. automáticamente el navegador va a reconocer de que hay un dispositivo que tiene el nombre mío y el nombre de mi esposa y sencillamente hay que conectarlo. Le doy conectar y noten, ya se está conectando. Entonces aquí debe salirles ahora transmitiendo. Listo, ya. Ya la transmisión está lista. De esa manera, entonces ustedes pueden enviar una transmisión de la pantalla que tienen en su navegador hacia su televisor. Es sencillo. Sencillamente los dispositivos tienen que estar conectados al mismo internet. Das clic derecho y enviar transmitir multimedia al dispositivo y listo. Ya está transmitiendo. Cuando tú lo quieras cancelar, entonces te voy a enseñar algo más. Mira, entonces no te olvides transmitir y aquí va a salir. Entonces cuando tú lo quieras cancelar, sencillamente das un clic y listo. Se cancela la transmisión. Es muy fácil compartir transmisión desde el navegador de Microsoft. Es sencillo. No importa Windows 10 o Windows 11. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Recuerda, tenemos listas de reproducción las cuales te van a llevar a más de 600 videos con contenido para que lo hagas tú mismo en casa. RSC.